Gracias Agustín, y mire, más de 28 kilos de cocaína fueron asegurados en el municipio de Escobedo, además se informó la detención de una persona. Elementos de la Fiscalía General de la República en Nuevo León aseguraron, en dos acciones distintas, más de 28 kilos de cocaína en el municipio de Escobedo. En una primera acción, el pasado fin de semana, al realizar labores de investigación, agentes de la Policía Federal Ministerial interceptaron un vehículo cuando salía de una propiedad en la colonia La Encomienda. Al revisarlo, la autoridad encontró un paquete que contenía 998 gramos de cocaína. Por tales hechos, una persona quedó detenida bajo cargos de delitos contra la salud. Posteriormente, derivado del aseguramiento, se solicitó una orden de cateo en el inmueble, donde el lunes fueron asegurados 27 paquetes, los cuales arrojaron un peso de 27 kilos 156 gramos del mismo alcaloide. 26 de los mencionados paquetes estaban en un compartimento especial de una camioneta, mientras que el restante fue ubicado en el interior del inmueble. En el lugar también se aseguró una máquina contadora de billetes, dos cajas que contenían bolsas de plástico para cerrado al vacío y dos equipos de comunicación. Telediario Agustín Martínez.